Ya aquí están todas gradas a mi nestra Tido de mi nestrone un piato Hermano y coquina due a esa lestra 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 ¡Suscríbete! 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 y regresamos a Sardinia con estas manifestaciones y se ha llevado esta música con su su, que se ha hecho todo el sur, se ha hecho la basura de la Italia, entonces Lazio, Campania, Calabria, Sicilia y todo, entonces se ha hecho escuchar un bello son, un bello canto con otros, con estas reelaboraciones de estos artistas de esta world musica, como se ha hecho el corte de la cana, se ha hecho bien y se ha hecho bien. Entonces, en este octobio de hoy, se ha hecho un concerto y todas las manifestaciones, que se ha hecho en el 30 de su Meseídas, se ha escuchado primero el corte de la cana y luego el Juliano Gabriere. Gracias a todos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Aplausos 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 Un poco más convintos, ¿eh? Moniferi es una escuela de canto, entonces no tenemos problemas. Perfecto. Un poco más convintos de usar más volume. ¡Gracias! ¡Gracias! Servidora del Teatro Regno. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Son cosas que se han terminado Siente que tú le dices Si cambia una rueda Tú no me dás la voz A mí tú no me dás la voz Tú no me dás la mano Y no le metí más rango No le cantar más Porca Tú a mí Día Fáme la nás cerca Fáme la nás Cerca Fáme ver el fío como nás A mí Fáme ver el fío como nás Fáme sentir la pianta Cuando crece La neve que se aposa L'acqua que no reposa Fáme da ombra a toda Má da toda Mi rispete Día No le está que yo sujeto Día No le está que yo sujeto Y a mí Fáme ver el fío como nás viento Tú a mí Fáme ver el fío como nás viento 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 Fáme ver el fío como nás viento Fáme ver el fío como nás viento La licencia Y por primera cosa Puedo la licencia Si se puede cantar Si se puede cantar Si se puede cantar Si se puede cantar Fáme ver el fío como nás viento Poco me piase A mí de la morada Poco me piase La gente me conoce Per la mia voz La gente me conoce Per la mia voz Poco me piase Y el fío como nás viento Y el fío como nás viento Lo estoy teniendo siempre Esto capo matto Lo estoy teniendo siempre Esto capo matto Y famme una esposa Yo poco se metto Y famme una esposa Yo poco se metto Y famme una esposa 1, 2, 3, se semo tutti, 1, 2, 3, se semo tutti, la semo fatta la, la semo fatta la, la semo fatta la, gabbiade matti, la semo fatta la, gabbiade matti. No, 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 no Gracias. 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 Oh, te lo disse. Oh, te lo disse. ¡Gracias! 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 Lucia Cremonesi, La Viola, yo soy Juliano Gabriele, gracias. 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 Gracias.